Para Gas Natural Fenosa el compromiso con el cine forma parte de su propia cultura y al final el Festival de San Sebastián para nosotros era una oportunidad y en cuanto tuvimos la ocasión de colaborar con ellos no lo dudamos. Comparten con nosotros este apoyo a la industria tan importante y tiene un alcance internacional que hace para nosotros vital estar presentes en este festival. Gracias por ver el video